La Contraloría General de la República, en articulación con la Contraloría de Bogotá, anunció la vigilancia en más de 30 colegios, especialmente con los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar PAE y a las obras de infraestructura educativa. 3.8 billones de pesos relacionados con temas de infraestructura educativa, relacionados con programas de alimentación escolar, con algunas inversiones que se hacen también en recreación y deporte. Inversiones que se realizarán en colegios de la capital del país que serán visitados por la Contraloría de Bogotá. Pretende evaluar la gestión fiscal del sector educativo en Bogotá, específicamente en los componentes relacionados con infraestructura educativa, Programa de Alimentación Escolar, nómina. Por su parte, los entes de control fiscal alertaron ya que hay más de 700 mil millones de pesos en riesgo de perderse por obras e infraestructura que se han convertido en elefantes blancos, según la Contraloría General. Con el Programa de Infraestructura Educativa, varios proyectos que no han sido concluidos, que se encuentran dentro del inventario de elefantes blancos, de obras críticas. De hecho, Bogotá tiene aproximadamente 55 proyectos catalogados como elefantes blancos. Obras críticas que ya superan el billón de pesos en hallazgos. Proyectos inconclusos que suman 1.5 billones de pesos y un gran porcentaje de ese 1.5 billones de pesos, que son aproximadamente 380 mil millones de pesos. Asimismo, una de las obras que más preocupa a los organismos de control es la construcción de un colegio en el sur de la ciudad. Este año se ha generado producto de una indagación preliminar, una estimación de un posible daño fiscal en la construcción del colegio Bolonia en la localidad de Usme, que puede ser cercano a los 15 mil 800 millones de pesos. Según estas Contralorías, los resultados de esta acción conjunta se esperan en el mes de diciembre del presente año y respecto al programa de alimentación escolar PAE, se evaluará el 100% del suministro de comida, así como su interventoría e instalación.